Mi nombre es Alberto Bocchue, tengo 19 años. Le doy gracias a ustedes por todas las ayudas que me han brindado estos últimos años. Primeramente Dios, si Dios quiere este año me dé bachillero en mi quinto año. Le doy gracias a ustedes por todo lo que me han brindado y que Dios me los guarde y me los tenga con bien. Y les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo.